Tras la renuncia de Belén Valencia como concejal del municipio de Sonzón, quien llega a ocupar esta curul es Santiago Henao Cortés, un joven que en las pasadas elecciones aspiró por el partido AICO. El nuevo concejal tiene 26 años y actualmente trabaja en una empresa privada del sector agropecuario. Pues claramente fue una grata sorpresa para mí, no lo esperábamos porque ya el periodo de esta administración ya va más o menos adelantico, entonces fue una sorpresa la verdad muy agradable para mí y aquí estamos ya listos para empezar a trabajar. Siento que es un compromiso que tengo con el municipio, obviamente con los electores tanto de Doña Belén como los míos, obviamente en lo personal siento que hay que trabajar, hay que seguir trabajando mucho, así sea que quede poco de este periodo de la administración. Asegura además Santiago Henao que no obstante aportará desde su curul en los diferentes ámbitos que sean debatidos en el Consejo Municipal. Su foco incluso desde campaña es la población joven. Esa es claramente como la principal línea en la que vamos a trabajar, sin embargo también me parece prudente hacer un buen proceso, es un buen trabajo como en veeduría de los procesos que se están llevando actualmente en la administración y seguir trabajando para que todo salga lo mejor posible. Con respecto a su postura frente a la administración municipal, asegura que será crítico cuando se amerite. Yo digo que hay que trabajar en compañía, obviamente se tienen que decir las cosas que hayan por mejorar, hay que destacar obviamente lo bueno, hay que trabajar, hay que trabajar porque todo se haga de la mejor manera, que se hagan las cosas bien hechas y no, para eso estamos, a eso vinimos acá. Sí, claramente es año y pedazo lo que nos queda. No, lo principal es hacer el mejor trabajo que se pueda, hay que seguir trabajando hasta el último minuto. Esto de todas formas es una labor muy grande que nos corresponde realizar, el municipio es muy grande, es muy bonito y hay que seguirlo mejorando en todos los aspectos posibles. No, hay que seguir trabajando hasta el último minuto y esperemos que se pueda hacer todo de la mejor manera.